Lo de Berlusconi dice, pues me alegro de que me haga esta pregunta, me parece terrible, o sea, que Silvio montaba fiestas con chicas en bikini topless, algunas menores de edad, e incluso invitó al presidente de la república checa y les han pillado a todos con las manos en la moza, que vergüenza, que escándalo, iba invitando al checo ese y a mi no, con lo amigo que somos, un mensaje. Anda, a mi también me invitó, claro, eso explica los dos días que estuve desaparecido y de los que no tengo recuerdo alguno, claro, y también explica que aparecía la palabra cazo pintada en mi espalda, ya decía yo que era un eczema muy raro.